Invitación. Para las vacaciones de julio se vienen importantes eventos de motos. Cuéntanos de qué se trata. Así es, buenos días. Mundo Moto se llama. Y bueno, abrimos las puertas del museo para estas vacaciones de julio. Teníamos planeado abrir el primero de julio, pero estamos entre el 5 y 6, porque tengo entendido que las vacaciones comienzan el 8. Así que va a estar todo el mes abierto, ¿no es cierto?, con invitados, con charlas. Toda la exhibición de motos de todos los tiempos. Hay clubes invitados, como el Club Puma, que ya me acercó a algunas motos. Moto Café también va a estar presente, está invitado con motos customizadas. Así que, bueno, un lindo mes para los fanáticos de las motos que puedan apreciar el museo, que está acá en Maipú 187. Y bueno, esperando la fecha. Por general, un museo que tiene sus puertas cerradas al público y muchos preguntan por el mismo, así que es la oportunidad de poder conocerlo por dentro. Así es, así es. Así que, bueno, también para la gente de Carlos Paz que no lo conoce, acérquense. Va a estar abierto dos barras con café desde la mañana, tragos a la tarde, arriba en la planta alta y en la planta baja. Así que, bueno, es una buena oportunidad para la gente de Carlos Paz también que siempre me pregunta cuándo voy a abrir, esta vez abrí. Bien. ¿Dónde pueden conseguir más información? No, la información la pueden conseguir en encuentros, que lo maneja el amigo Piti Bertorello, que, bueno, tuvo un pequeño percance, pero por suerte ya está muy bien. Mandamos saludos, Piti, que siempre me está acompañando en todos estos eventos. Y bueno, contento de poder abrir. Bien, ¿van a ser los fines de semana estos dos encuentros? No, toda la semana, toda la semana abierta, a partir del 4, 5 hasta fin de mes, todos los días. Y te estiro los horarios a partir de las 10 de la mañana hasta las 20 horas y si se estira, se estira. Posiblemente los días sábado a la noche va a haber bandas de rock tocando solamente los sábados. ¿Tiene un costo la entrada? La entrada es mil pesos, simplemente para el mantenimiento del lugar y la empleada de nada. ¿Qué es lo que se viene de ahora al más en estas vacaciones? ¿Se viene algo nuevo, algún encuentro de motos? Mirá, yo no tengo información respecto al encuentro de motos. Sí están invitados al museo clubes, que me han prometido que van a venir clubes del interior de la provincia y de otros lugares. ¿Qué es lo que nos podemos perder si vamos al museo? ¿Hay alguna joyita especial? Hay de todo, la verdad es que hay variedad de cosas, porque no solo hay motos, hay un poco de autos, un poco de antigüedades, teléfonos, máquinas de escribir, bueno, todas las antigüedades. El museo se trata de todo eso. ¿Ideal para llevar a los chicos también y contarles un poquito de historia? Sí, claro que sí, hay autos de carrera de 1930, motos desde el año 40 en adelante, así que tienen para ver y les podemos explicar a los que nos pidan un poco de conocimiento de los vehículos que va a haber. Ahí está hecha la invitación.